Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, te bajas también Te gustan las mujeres, por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el col pa' que se revele Y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, te bajas también Te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú